¿Qué tal a todos? En este video les quiero explicar por qué Bancolombia se cae a cada momento y en especial sucede en las quincenas, ya sean los 15, los 30 y por lo tanto les voy a explicar. Lo primero es que los servidores de Bancolombia suelen mantener muy saturados y por lo tanto la banda ancha, la cantidad de nodos y todo eso no son capaces de soportar semejante cantidad de usuarios y transacciones en esos días. Pero la verdad me parece muy irónico es que es un banco grandísimo y ellos deberían invertir más servidores, más velocidad y manteniendo haciendo un mundo de cosas pues para mejorar el servicio. Pero lo que sí me parece irónico es que a los días 20 o los primeros suelen mantener haciéndoles mantenimiento, la cual pues me parece de que no me parece como viable un banco tan grande que no suele ser capaz de solucionar eso sin tener que hacer mantenimientos así sean tiempos prolongados. Y es que no solamente sucede con Bancolombia, también con Bancolombia a la mano y Neki que también se ven demasiado afectados. Aunque ese último están intentando separarse. Pero bueno, eso ya se va para otra historia. Espero que les haya servido. Háganme saberlo con un like. Suscríbete. Ative la campanita en todos. Y nos vemos para la próxima. Gracias.